Mujer, en mi vida hay malos corazones, con malas intenciones Pero mi amor es mucho más que dedicarte canciones Llevar al límite tus emociones Con ti yo vivo, con ti yo muero, a ti te escribo Porque mucho te quiero Mujer, tu no te puedes creer, todo lo que te diga tu no te puedes creer Déjalo que sigan hablándote de mi, tu sabes que yo muero por ti Mujer, tu no te puedes creer, todo lo que te diga tu no te puedes creer Déjalo que sigan hablándote de mi, tu sabes que yo muero por ti Ey mami no dúe de mi porque te quiero Mami no dúe de mi porque te quiero Y en la distancia aprendizo a amarte más En la distancia aprendizo a valorarte más Hey mami, chula, te juro que me entula, yo sé que estás dudando, dime por qué duda La desconfianza a veces te convierte en mujer ruda, la ruta es la pena, la quiero cuando estés desnuda Es que yo cambié, solo por ti cambié, solo porque tú lo pediste, soy un tipo fiel No me imagino con mis manos tocando otra piel, otra piel que no sea la de mi linda mujer Es que yo tengo claro, estoy seguro que es lo mío, pero no hay de negarte, a veces mami, te confío Pero tú de mi parte no te sientas insegura, ven gózate conmigo este ritmo que es la locura Mujer, tú no te puedes creer, todo lo que te digan tú no te puedes creer Ve a los que sigan hablándote de mí, tú sabes que yo muero por ti Mujer, tú no te puedes creer, todo lo que te digan tú no te puedes creer Ve a los que sigan hablándote de mí, tú sabes que yo muero por ti Yo no sé que hay muchas, pero escucha, tú eres la única gata que me tiene dando lucha Y no te creas de lo que te cuentan, quiere acabar con esto y la que te inventan Mami míreme a los ojos y dime si digo mentiras, mira la única en mi vida Para otras no hay cabida, ni una pida lo que pida, yo ya no tengo salida Es que yo cambié, solo por ti cambié, solo porque tú lo pediste soy un tipo fiel No me imagino con mis manos tocando otra piel, otra piel que no sea la de mi linda mujer Para aprender a amarte yo cambié mi tática, estoy en la práctica Y tú me encantas porque no eres chica plática, las otras chicas se la guían de la más fina Tú eres sencilla, así me gusta chica plática Intimitatible, no soy de mujer ya, no soy sensible No eres simple, no es amor que juramos, no es fingible Las cosas que te están contando, te están inventando Y lo peor es que se está apagando En la cara me ha sido yo, porque arranqué mi corazón Te lo entrego para siempre con esta canción Así no creen comentarios con mala intención Concibido eres el aire, mil respiraciones No eres tu no te puedes creer, todo lo que te digan tu no te puedes creer Deja los que sigan hablándote de mi, tu sabes que yo muero por ti Tú no te puedes creer, todo lo que te digan tú no te puedes creer Ve a los que sigan hablándote de mí, tú sabes que yo muero por ti No, 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 no te puedes creer, no te puedes creer Que en mi brazo hubo otra mujer, que en mi mano tocó otra piel Que hay algo más dulce que tu miel, otro netal que yo quiera beber Otros ojos para ver, otra alma y otro ser, otro cuerpo poseer No, 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 no